...de clica que tal, Dector Nicodemo Vizcarra, autizador oficial y productor de Fergato, el señor alcalde, el señor Luchito Huayga, que hoy presenta a Tommy Rosado. Y ahora suena esta canción para el excocentro... ¡Tanixa! Suelta la cachorro. Esta canción suena para ti, yo mucho cariño, en este 55 aniversario, pero descrito pujante de Pocoyay. ¡Ay, ay, ay! Suelta la cachorro. ¡Es una cumbia! ¡Fauntemos! Traigo la contra, la contra, la pura, la contra, para la vida mía. ¡Tabajo el... ¡Ay, ay! Traigo la contra, 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 la contra. Zabando, pero Zabando, Zabando Muchito Castillo Antonio Castillo Muchito Aica Y Zabando, Zabaracara, compadre Que se va a matar a Zabandora Zabandora, Zabandora Zabandora, Zabandora Zabandora, Zabandora 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 ¡Tú, no, fiesta! Muy tranquilo, la llena de esta tierra es muy linda, ella es muy bonita Nosotros calles, suaves y penas, como la morena que vive en este lugar Por las paredes, cuatro colas y penas al mundo Un listo al gol, un listo y triste, llorando la pena En mi hombre, un nuevo amor Miraba que tan delito, porque es un señor así Y junto con mi novena, ahí yo viví feliz Cuando salgo por las paredes, con mis orejas pasear Pregunta toda la gente, que nos pago, salgo de ahí ¡Fame, famen, famen, maridón! Tuño al final no tiene el wrong ¡Fame, famen, famen, maridón! Lo que no tiene el wrong Y el感じ de turco en herelíla, porque .. Pero cada poca al pay Seca de menos trenza, porque nos pago, pag de ahí ¡Fame, famen, famen, maridón! El que no tiene el wrong ¡Fame, famen, famen, maridón! Tuño al final no tiene el wrong ¡Oh, oh! ¡Vamos a ponerle a usar lo último!